Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este video está patrocinado por Vadoria, así que si utilizas el código BRENDA vas a tener el 20% en estos productos y en todos los productos que encuentres en su página oficial. Hacen envíos a todo México y la verdad es que todos estos productos son muy lindos. Si eres nuevo, por aquí me presento, yo soy Brenda y la verdad es que este video me tiene muy emocionada porque vamos a ir a hacer el primer recorrido en Gualdos a ver qué cositas encontramos. Ya hice por ahí uno de Prichos, que es el primero del año, así que este es el primero de Gualdos que vamos a estar haciendo, así que acompáñenme a ver qué cositas encontramos. Y bueno, luego, luego, entrando, pasé a la sección de portarretratos a llevarme uno y también a buscar unas cositas de estas, pero que no compré, nada más quería saber el precio. Y aquí estoy como en la sección de juguetes, pero esta sección no me interesa, en realidad esto es como uno de Navidad, ya es mío un poquito. Pero bueno, también pasé a ver las galletas porque voy a necesitar unas después y solamente quería ver de cuál había. Entonces ya llegamos aquí a la sección de San Valentín y vean estos lentes, siento que están demasiado bonitos. Hay rojos y rosas este molde, siento que está demasiado bonito. Y vean, mi hermana se encontró estos vasos y me los mostró y yo siento que están demasiado, demasiado bonitos. Y es por eso que decidí que uno de estos, creo que sí, me lo voy a llevar. El diseño que agarró mi hermana siento que es el más bonito, el que más me gusta a mí. Entonces yo creo que justamente es ese el que voy a estar comprando. Los otros también son de San Valentín, pero este me gustó porque tiene muchos colores. También hay como tipo tazas grandes y unas pequeñas. Estas tazas grandes siento que están muy bonitas, ese es como el mismo diseño del vaso. Pero bueno, voy a seguir viendo. A ver, aquí hay unas cosas tiradas y están aquí como acomodando. Entonces solo voy a pasar rápido, aquí ya no hay tantas cosas de San Valentín. Es como la mitad del pasillo, pero aquí hay como mucha decoración, como para puertas, paredes y ese tipo de cosas. Y también bolsas de regalo. Aquí algo me llamó la atención y son estos popotes que siento que están muy bonitos y no parecen de San Valentín. Bueno, ahí se nos cayó eso, pero bueno. Vean, aquí están estas cajitas que tienen luces, ustedes les ponen como el numerito y así y estas prenden. También hay otro tipo de lucecitas que es como una cajita. Esas ya se las enseñé hace tiempo porque ya tenía yo una de esas. Pero bueno, aquí estas me llamó la atención porque no las había visto y aquí hay más bolsitas de regalo. Y estos son como dulces, chocolates con temática de San Valentín. Y bueno, en realidad yo solamente compré algunas cosas, compré algunas que solamente vaya a utilizar. Ya había cosas de San Valentín. Es por eso que elegí este video como el primero del especial de San Valentín. Yo no creí que ya iba a encontrar cosas de San Valentín, pero bueno. Entonces solamente compré algunas que sé que sí voy a estar utilizando. Aunque había bastantes cositas para San Valentín, pero yo no quise comprar cosas que no iba a estar utilizando. Primero les voy a enseñar lo que compré que no es de San Valentín. Que es este portarretratos. Está en buen tamaño, es casi tamaño carta. Siento que está bonito y este sí lo voy a usar para un DIY para San Valentín. Estaba buscando uno que tuviera un vidrio y justamente este tiene vidrio. Entonces es por eso que lo compré y este me costó 50 pesos. Ahora sí, lo que compré en San Valentín. Lo primerito fueron estos lentes en forma de corazón que son rositas. Siento que están demasiado bonitos. Posiblemente yo los utilicé para unas fotos o algo así. Y estos me costaron 30 pesos. Estos popotes están en la sección de San Valentín, pero en realidad no tienen una temática de San Valentín. Nada más son rosita, fuchsia, metálico. Así que estos yo los voy a estar utilizando para mi fiesta de cumpleaños porque los colores son como la temática que voy a estar utilizando. Así que es por eso que compré 4. Cada uno de estos me costó 20 pesos. Y trae 16 piezas, entonces siento que está súper bien. Estos son como de cartoncito, entonces siento que fue una muy buena compra. Después encontré este librito de cupones. Traen cosas interesantes, bonitas. No sé, estas las quiero como para regalitos. Pues simplemente no regalar todos, nada más. Alguno depende el regalito y así. Siento que está muy bonito. Realmente tiene como ideas padres. El diseño me gusta. Y este me costó 20 pesos. También compré estas cintitas que son 5. Son de diferentes diseños, pero todos con temática de San Valentín. Siento que estos están bonitos porque siento que estuvieron demasiado baratos. Me costaron 30 pesos por 5. Siento que estuvo súper bien. Y además que los diseños están bonitos. Y el tipo de cinta es como una que es como un papelito. No sé cómo explicarles, pero en realidad está muy linda. Y este tipo de cintas me gusta muchísimo. Y por último, lo que compré fue este vaso. Vean, siento que está demasiado bonito. Lo malo es que no tiene popote, pero vean, está demasiado bonito. Me gusta que es de un buen tamaño. Pero igual, solamente con cualquier popote que le ponga creo que está bien. Este me costó 40 pesos y siento que vale la pena. Aunque hay que tener cuidado porque este ya se me cayó y ni siquiera lo he usado ninguna vez. Y ya se me estrelló un poquito de la tapa. Pero siento que por el precio está bien. Además que el diseño siento que está bonito. Y bueno, prácticamente esto es todo por el video de hoy. Yo me despido. No sin antes decirles que los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.